Es mi orgullo haber nacido La brisa del mar se mete Es que estoy en Playa Azul Como hace aquí calorcito Estoy en Apatzingán La perla del pupaticio Urapán que lindo es En Jiquilpan y Zaguayo Chulas mujeres se dan Camecuaro eres el sueño Quiero llevarte a pasear Como extraño a mi Zamora Allí es donde yo nací Michoacán 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 A Pascuaro en las mañanas Janice va a visitar Como anhelan los muchachos Ir a Morelia a estudiar Tacámbaro y Pedernales Abajo está Puro Arán Del ingenio Santa Clara Los reyes se ven muy bien Cuna de grandes artistas Es cotija de la paz Y al otro lado del puente Es la piedad Michoacán Es la piedad Michoacán De Jichota hasta Carapán Once pueblos se dibujan Las mujeres con rebozo Y los hombres con gabán Las guitarras de paracho Y los chongos samuranos Los tarascos son la raza De mi lindo Michoacán Del ingenio Santa Clara El ingenio Santa Clara La actividad animals Los tarascos son la barba El ingenio Santa Clara Sonido Santa Clara Con lo que se usa Con lo que se va a visitar A la juventud Se ve el ingenio Santa Clara